El expresidente de la UZO, Eliezer Benavides, participó de la recién celebrada Asamblea de Foncoeco y con él dialogó en las noticias sobre el futuro que tiene esta reclamación a Ecopetrol. Legalizamos un fondo que se había creado para que Ecopetrol comenzaran a pagar participación de utilidades y lo metemos en la convención bajo el artículo 42 de la convención. Bueno, allí comenzó a funcionar y posteriormente eso lo traslada a Ecopetrol a Cabipetrol y en Cabipetrol duran 26 años esa plata. Después esa plata pasa nuevamente pedido por Ecopetrol a la economía de Ecopetrol y la sacan de Cabipetrol. El liderazgo de Benavides en Barranca Bermeja en los años 70 lo hace en una figura en las páginas de la historia local del puerto petrolero. Allí lo destacable de esta nueva lucha de Benavides con el reclamo a Ecopetrol de utilidades para más de 27.000 beneficiarios. Ese fallo lo dio Morales Casa, el abogado Morales Casa, 541.800 millones de pesos, o sea un poquito más de medio billón de pesos. Ese fallo ocasionó que se movieran Ecopetrol y calumniara a Morales Casa diciendo que él había entregado los intereses de Ecopetrol y que se había prestado, se había dejado comprar de Foncoeco para que ese fallo se diera y le hicieron un juicio y lo condenaron. ¿Y qué pasó? Posteriormente, él queda libre y la corte dice que ese fallo es legítimo porque él no prevaricó. Con la fe de poder ganar esta nueva batalla que ahora adelanta junto a sus padres de Foncoeco, Elías Elbenavides se muestra como un luchador de toda la vida.